Vamos a mostrar en forma exclusiva a uno de los detenidos que portaba una granada. Tenemos la foto justamente, se trata de Cristian Fernando Valiente. Mirá que valiente, el tipo. Argentino, argentino, 41 años, nació en el 83, y tiene el domicilio. Pero mostrá la foto de la granada. Este es el tipo, pero esta es la granada que le encontraron. Contá, Gaby, porque tenés algunos datos de este tipo. Bueno, ahí tenemos otro, el modelo original de esta granada, que me dice quién la distribuye en Argentina, porque tiene un distribuidor en Argentina, que es el mismo que distribuye las Taser, el gas que utiliza las fuerzas federales, etc. Me dice que sí, que efectivamente son granadas de disuasión con productos químicos. Claro, una granada de disuasión química. Exactamente. Si tenés otra foto, esta es la que le secuestran a este individuo. Ahí está, esa es la granada. Así es como se comercializa, así es como la compran las fuerzas federales o la policía de la ciudad. Bueno, los pacíficos, ¿no? Los pacíficos. Carola Suárez, creo que estás donde está el detenido, ¿no? A ver, Carola. Exactamente, y les queremos relatar de manera cronológica, porque fuimos, Eduardo, el único medio en vivo y en exclusiva que vio el momento de la detención de ese detenido, que ustedes están viendo en esa foto y que además ahora está detrás de este enorme cordón de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Para que se den una idea, nosotros ahora estamos ubicados en Santiago del Estero y Avenida de Mayo, y cuando se armó todo ese revuelo previamente que nosotros perseguimos, seguimos en vivo, la persecución de la policía era que estaba siguiendo a ese detenido, ¿sí? Lo tiran al piso, nos corren a nosotros los periodistas que estamos trabajando, ese mismo detenido es el que ustedes están viendo en la foto y de manera exclusiva lo tuvimos en vivo nosotros a una cuadra, exactamente, en Irigoyen y Santiago del Estero y después sí vinieron para acá y allí entonces lo tienen ubicado detrás de este cordón policial, Eduardo. Inclusive dicen que esa granada es una granada vieja, ya no se comercializa más con este color rojo. Esa que mostramos nosotros, es de fabricaciones militares. Pero es la misma, es el efecto lacrimógeno. Es exactamente lo mismo. Se ve que es antigua, vaya a saber de cuándo la tenía. Pablo, querido, te mandé otra cosa que es realmente vergonzosa, vergonzosa. El video este que te mandé, donde un par de mujeres policías querían ingresar, querían ir al baño, en la americana. La americana es la confitería, ¿no? Sí. En la esquina está. Sí, sí. Vean, vean, vean la gente pacífica, ¿no? La rompieron toda. Sí, además después, pero no la dejan entrar a las dos policías femeninas. Mira. Mira como a los empujones, mira. A los empujones. Con personal femenino. ¿No? Yo me imagino al bondi feminista, ¿no? Me imagino que van a poner el grito en el cielo. Me imagino, ¿no? Me imagino que van a tratar de machirulos aquellos que empujaron a estas agentes de la policía federal, ¿no? A que... No, no va a poner, seguramente no. No, no va a poner, seguramente no.